¡Hola! ¿Cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, brothers de Corazón Azul, ayer en el partido contra Xolos, no todo fue feo, señores. No todo fue horror. Hubieron momentos... Bueno, hubo un momento inolvidable. Hubo un momento bastante, bastante, muy bonito. Sobre todo para un brother, señores, de Corazón Azul, de antaño. Hubo un brother que sí se puso en algún momento la camiseta de Cruz Azul, la sudó por amor. Siempre luchó, hizo el sacrificio por hacer lo mejor de él en nuestro equipo Cruz Azul. Y ayer, señores, lo mejor de la noche fue el gran sentimiento que tuvo nuestro Chaco Jiménez. Un brother de Corazón Azul, a quien le mandamos un gran saludo a toda esta banda de color azul. Porque ayer, precisamente, que le tocaba a él ser comentarista del partido de Tijuana contra Cruz Azul, le llega la sorpresa que su hijo Santi iba a estar... Santi Jiménez iba a estar, señores, como titular. Iba a debutar mañana en el partido contra Xolos. Y creo que eso, señores, la verdad, el ver a un ser querido. Yo no tengo hijos, pero aquellos que tienen hijos y creo que ven realizado el sueño de uno de sus hijos, pues creo que es el detalle más bonito que la vida y que Dios te puede dar. Después del partido, señores, convivieron. Yo creo que el Chaco le ha de haber dicho en qué puede hacer las cosas mejor de lo que lo hizo ayer. Y, pues, fue un bonito recuerdo para mucha banda azul, pero sobre todo para la familia del Chaco Jiménez. Hay un comunicado muy bonito. Quiero leerlo. Ponen una foto de ellos dos después del partido, ya después que se bañen el Santi Jiménez y el Chaco saliendo de trabajar. Dice, el mejor momento de la noche entre el partido Cruz Azul y Xolos fue el encuentro del Chaco Jiménez con Santi Jiménez. Felices tras su debut en Cruz Azul. Les voy a mostrar la foto para que la... Esta es la foto donde están ellos saliendo después del partido. Y este es el momento de donde está transmitiendo él y dice tener el corazón de fuera. Y el comunicado sigue diciendo, por ejemplo, el jugador compartió con su padre luego de su primer partido con la máquina celeste. Santiago Jiménez, luego de casi 10 años en las fuerzas básicas de Cruz Azul, saltó como titular en el juego de esta noche ante Xolos de Tijuana y debutó vistiendo la playera celeste que años atrás vistiera su padre Cristian. Enorme emoción del Chaco Jiménez al comentar por Fox el partido de su hijo. Fíjense, el Chaco coincidentemente comentó el partido por Fox y aseguró en reiteradas ocasiones luego en sus historias de Instagram que sentía que le iba a explotar el corazón de orgullo por su hijo. Eso que no quería ahí ya que la transmisión completa fue enfocada en el orgullo y amor del padre del Chaco al Chacito que terminaría con ambos fotografiándose felices en la salida del estadio caliente tras el anhelo debut de Santi, futuro 9 de Cruz Azul. Eso no quería ya que mi hijo es desde pequeño de corazón azul. Fíjense cómo hay en Instagram, nada como compartir los momentos importantes con las personas que quieres. Hoy Santi Jiménez debutó en la Liga MX y el Chaco estuvo ahí orgulloso de su hijo. Lo repetimos, el fútbol es mucho más que un deporte. La verdad señores es que hay que mandarle la mejor de las sueltes a Santiago. Hay que desearle que la verdad el inicio de su carrera sea pues con perseverancia, siempre con amor a lo que se hace, a su trabajo, a la camiseta. Que mantenga esa educación de ser una persona íntegra, trabajadora, pero sobre todo señores, dando lo que la afición pide siempre de un futbolista, que es la entrega, el espectáculo futbolístico. Y eso solamente se da señores, o Santi Jiménez, con la preparación día a día de no perder los pies sobre el piso. Siempre ser muy humilde, una persona humilde como es el Chaco Jiménez, tu señor padre. Bueno, brothers de Corazón Azul, yo los invito a que le deseen lo mejor de las suertes a Santi Jiménez. Yo no sabía, por ahí me están comentando unos brothers de Corazón Azul que no le gusta que le digan Chaquito, por eso le estoy diciendo Santiago Jiménez. Pero la verdad yo creo que no tiene nada de malo, se le dice con respeto y cariño, se le quiere. Toda esta banda azul lo pedíamos ya, la verdad lo poco que jugó se le vio bastante seguro. No hubo mucha oportunidad de gol porque tampoco tuvo, por el estilo de juego que tiene Caicinha, pues no tuvo gran forma de demostrarse más. Pero yo creo que las cosas van a mejorar en Cruz Azul y en algún momento el Chavo se le va a ver lo que realmente trae bajo esa trayectoria de preparación de escuela que ha tenido en nuestro equipo Cruz Azul. Bueno brothers, espero tu comentario, espero tu opinión, espero también que le escribas tu bonito deseo de trayectoria. Hay que darle un gran saludo a nuestro brother Chaco Jiménez, papá. Bueno, les mando un gran saludo a toda la banda, mi 042, si estás listo con la rola, échatela, vámonos. Y como siempre brothers, no me despido diciéndoles adiós y hasta la próxima.